Música Pues muy buenos días a todos, a todas, especialmente darle la bienvenida a quienes me acompañan. Por un lado a nuestro alcalde, Francisco Linares, que además es el que preside el área de cultura y el promotor de la Feria del Libro, que es el motivo en el que nos ha traído a este salón de plenos hoy. Agradecer también la presencia a José Maza, que está hoy aquí en representación de los libreros y libreras del municipio. Además, este año tiene una novedad dentro del programa con una actividad que luego seguro nos entrará un poquito más en detalle. Y por supuesto también agradecer a los medios de comunicación que se han desplazado, como les decía, hasta este salón de plenos del ayuntamiento para ayudar a dar a conocer el programa que hemos preparado desde las distintas concejalías del Ayuntamiento de La Rotava, concretamente desde la Concejalía de Cultura, promotora de todo lo que tiene que ver con la Feria del Libro de este año y de años anteriores, la Concejalía también de Juventud, que lleva el compañero Darío Afonso, y también la Concejalía de Biblioteca. Una feria que este año cumple 19 años ya, que se va a desarrollar desde el día 20, 21 y 23 de abril en la Plaza de la Constitución, y en otros enclaves también muy cercanos del municipio. Y los hemos citado hoy aquí para darles un poco a conocer las distintas actividades que se han planteado para celebrar esta feria, en la que no solo ha participado el Ayuntamiento, sino también los distintos libreros y libreras que nos acompañarán durante los tres días de celebración de la feria. Una feria que arranca el viernes 21 de abril en la Plaza de la Constitución, a partir de las 4 de la tarde, abrirá las puertas, y que estará toda la tarde hasta las 8. El sábado el horario será de 10 a 8 de la tarde también, y el domingo tendrá una jornada de mañana desde las 10 a las 2, con lo cual tenemos ahí varios días para disfrutar de todos esos stands que formarán parte de la feria. En esta ocasión tendremos la suerte de contar con varias librerías que tendrán sus puestos de venta de libros. Voy a aprovechar a nombrarlas porque creo que es la oportunidad para hacerlo. Estará presente la librería El Viajante, la librería La Educación, la librería Gapea, la librería Evangélica, Cristina García Carvallo, la Fundación Canaria Grotava Historia de la Ciencia, Fundoro, contaremos también con Nakama Mundo Friki, con dos editoriales, Editorial Ida y Vuelta y Editorial Chet, la librería Techi de La Laguna, la librería Ofra de Santa Cruz, Cuentos en la Cabeza de Tacoronte y la Asociación Cultural Pinolero, con lo cual tendremos una feria muy variada. Para dinamizar la programación de la feria, hemos querido abrir el abanico a distintas disciplinas culturales, siempre teniendo el hilo conductor de los libros, la lectura y la literatura. Para ello, pues tendremos distintos conciertos a lo largo de los días, por ejemplo, el viernes 21 a las 7 y media, tendremos un concierto a cargo del timplista Pedro Izquierdo, en la Biblioteca Municipal, lo cual invitamos a que asistan. Una vez termine la feria, el viernes 21 a las 8, tendremos esa ruta que les nombraba, que coordinará José Massa, una ruta muy especial, que casi que digamos que se estrena, que es sobre el centenario del cementerio, en el que también se está trabajando en una publicación que dará a la luz y todo va bien a lo largo de este año. Para las rutas y las actividades, la inscripción se hace a través del correo de la Concejalía de Cultura, cultura.vía.org, porque algunas tienen plazas limitadas. El sábado, pues tendremos también diferentes talleres en la plaza, en el espacio central. De 10 a 11 y media tendremos un taller de manualidades, que se llama Libros Alterados. Tendremos de 12 y media a una y media la actuación de Huicho, contando cuentos. Y ya por la tarde tendremos también dos actividades, una a las 6, que es el concierto de coro de gospel Nova Voce, y a las 7 menos cuarto una actividad también que es muy novedosa, que es donde se emplea la literatura con el maridaje de los vinos. Se llama ¿Qué libro me veo? y que también requiere una previa inscripción en el correo que les decía anteriormente. El sábado, pues tendremos algunas veladas musicales, relatos de poesía, desde las 10 de la mañana hasta la una. Se harán distintas entregas también de premios de diferentes certámenes que se están organizando de institutos como el Rafael Arroz Arena, que también colabora siempre con esta feria, o también con los concursos que se han organizado desde la Concejalía de Juventud, como el de Book Face, o el de relatos hiperbreves también, que aprovecharemos el marco del domingo a la mañana para hacer entrega de ellos. Tendremos sesiones de cuentos infantiles para los más pequeños, en esta ocasión en la Biblioteca Municipal, a partir de las 12 y cuarto, el domingo, y el broche final, pues lo pondremos de cierre con la actuación de la Fanfarria, la 101 Obras Ban, que además muchos de los componentes son del municipio. Entre todas estas actividades que les he comentado, a lo largo de los días también tendremos diferentes presentaciones de libros, en total serán siete de los escritores y escritores que les comentaré a continuación. Tendremos presentaciones de libros de Domingo Garí, Yanira Montañez, Sonia Cruz, Pilar Torres, Yerobán Perdomo, Natalia González y Julio Domínguez. Todo el programa lo publicaremos ahora en las redes del ayuntamiento, también tendremos diferentes lugares donde lo puedan recoger de forma física, en las distintas librerías del municipio, en la Biblioteca Municipal para que lo puedan ver con más detalle. Y a todo este encuadre de eventos culturales que se desarrollarán en el marco de la feria, también hemos preparado diferentes exposiciones, algunas en la Biblioteca Municipal, otras in situ, en la Plaza de la Constitución, durante los días de la feria. Y luego también tendremos artistas pintando graffiti en directo, el sábado por la mañana, y esas obras quedarán expuestas hasta el domingo. Una exposición que se llama Arte y Literatura, Autores Literarios a Través del Graffiti. Y bueno, yo sin más, pues, agradecer a todos los libreros y libreras del municipio por la colaboración que han prestado desde el minuto uno, por querer sumarse a esta feria, por las aportaciones que han hecho al programa, y aprovechar la oportunidad para invitar a todas las personas que nos estén viendo, escuchando, que se acerquen este fin de semana a la Plaza de la Constitución, a disfrutar de esta programación que se ha hecho con mucho cariño, donde a través de distintas disciplinas culturales podremos disfrutar de la literatura, de los libros, y al final es un lugar de encuentro desde los más pequeños, porque hay actividades infantiles hasta los mayores. Que aprovechen también para asistir a esas rutas que se han preparado cada uno de los días una vez termine la feria, porque son visiones o prismas diferentes de ver la Rotava a través de la literatura. La totalidad de las actividades son gratuitas, así que yo creo que es una oportunidad que no deben perder. Así que sin más, invitarles a que vengan, a que participen durante todo el día, que serán muy bien recibidos por la organización y por los distintos libreros y libreras. Y yo sin más ahora le voy a pasar la palabra a José Massa, que nos dará un poco la perspectiva del sector y del gremio en el municipio, y nos contará un poquito más de la ruta que les comentaba anteriormente. Este año, como bien dice Delia, vamos a celebrar la 19ª Feria del Libro y para mí es un placer poder invitarles a todos ustedes, a todos los vecinos de la Rotava y a todos los vecinos del Valle de la Rotava, a que puedan asistir a este evento, a este evento cultural, a este fin de semana de la cultura y del libro, para que puedan asistir a la Plaza del Kiosco y venir a conocer escritores, a conocer las nuevas novedades. Este fin de semana todos los libros y todas las librerías vamos a poner los libros con descuentos para que todos los ciudadanos que se acerquen, todos los amantes del libro, puedan disfrutar de unos precios reducidos y no solo aprovechar todas las actividades que el Ayuntamiento de la Rotava ha preparado, como todos los años, para un fin de semana especial con la cultura y, como digo, con el libro. Este año, aparte de representar a los libreros y participar personalmente como un librero más, pues tengo el honor de participar también en uno de los actos que organiza el Ayuntamiento, que organiza Delia, y es una ruta por el cementerio de la Rotava. Quizás es la primera que yo conozca, es la primera ruta que se va a hacer en el cementerio y el motivo es porque este año se cumplen 200 aniversarios de su fundación. Entonces, se está preparando un libro por el técnico del Ayuntamiento de la Rotava, el técnico de Patrimonio, Pablo Torres, que tuvo a bien invitarme a participar con él en esta elaboración del libro y para mí es un honor colaborar con mi gran amigo y para mí uno de los grandes historiadores de la Rotava, como es Pablo Torres. Y a raíz de esta próxima publicación de este libro sobre el cementerio de la Rotava, pues nació la idea de hacer una ruta, de hacer una ruta in situ para que se conozca el por qué se construyó el cementerio de la Rotava, cuáles han sido todas sus fases de construcción, dónde está construido, intentar responder a todas las preguntas que se pueden hacer sobre un lugar como el Camposanto Orotavense, un Camposanto que estuvo profanado durante 24 años por el entierro de dos mazones y un cementerio que siempre ha sido un eterno dilema en la Rotava, si hay que construir uno nuevo, si hay que permanecer en el que estamos hoy, un lugar en el que están los ilustres villeros de 200 años de historia que tiene el cementerio y que es muy importante poder visitar y conocer para conocer también parte de la cultura y de la tradición de este municipio. Pues ya les digo, les invito tanto a la ruta, que vamos a tener una ruta nocturna el viernes por la noche a partir de las 8 de la tarde, como a la Feria del Libro, el fin de semana este que ya viene, viernes 21, sábado 22 y domingo 23 por la mañana, para que puedan disfrutar de, no solo de este municipio, sino como ya les dije antes, del libro, de la cultura, del arte, del conocimiento de escritores y puedan disfrutar de un buen fin de semana en este municipio. Muchísimas gracias y buenos días a todos. Permítanme que me sienta normalmente satisfecho de que después de 19 años, de los cuales he sido copartícipe de que esta feria se haya mantenido siempre vida, hemos superado crisis, hemos superado épocas donde ha habido lluvia, ha habido viento, pero la feria se ha mantenido como un hilo conductor del libro, de las actividades y de los jóvenes, porque en estos últimos años es una feria con un número de visitas de muchos niños, de muchas niñas, con un ambiente familiar importante. Este año, como ven atrás, tenemos un cartel espectacular, un cartel espectacular precioso que conmemora y celebra los 19 años. Ya desde que esta feria pase, pues habrá que comenzar a pensar entre todos y entre todas la feria del año 2024, que va a cumplir 20 años, dos décadas. A lo largo de estos 19 años, en la feria se habrán presentado aproximadamente más de 180 libros. Bueno, pues son 180 autores que han tenido la oportunidad de que con mayor o menor éxito, pues sacar su libro y hacer esa presentación oficial en un ambiente cultural exquisito. A lo largo de estos 19 años se han montado una veintena de exposiciones, muchas de las cuales eran inéditas y muchas de las cuales se habían puesto puntualmente en una fecha y se aprovecha el ambiente lúdico, festivo, cultural que rodea a esta feria para que mucha gente la pueda disfrutar también. Agradezco el papel que ha tenido el Instituto Rafael Arozarena desde el principio hasta el final. Quiere decir, le hemos podido contar con ello siempre. Han pasado directores, directoras, vicedirectores, vicedirectoras y ha sido una institución académica que nos ha acompañado durante estos 19 años siempre. pues celebrando y haciendo la entrega de premios de cuentos, de redacciones que ellos hacen y las hacen coincidir también con esta feria que, como antes dije, está cumpliendo 19 años. Agradecer, por supuesto, a nuestros libreros y libreras que, bueno, un año más y otro año menos, pero son el vértice fundamental para que se sostenga esta feria. Como ven, este año, pues, como lo hemos hecho siempre, nunca hemos intentado que sea una feria ombliguista, sino al contrario, abierta hacia nuestra isla, vienen de municipios distintos al nuestro a mostrar también el trabajo arduo, complicado y complejo que es vivir de vender libros. Bueno, yo creo que son unos quijotes auténticos, unos quijotes auténticos. Quiere decir, no es fácil. Estamos en un, en una comunidad canaria donde se edita mucho, por suerte, pero donde se lee poco. Quiere decir, a veces no se compra o no se lee todo lo que se edita. Pese a eso, siguen habiendo, pues, cinco o seis quijotes auténticos que, con Sancho Panza acuesta y los molinos de viento que la propia cultura tiene, que es constancia, compromiso, estar, volver, insistir. Tenemos librerías en el municipio muy sólidas, estructuradas y consolidadas, que ellos son, pues, lógicamente una parte importante de que estas ferias, pues, se continúen haciendo después de haber pasado 19 años. Destaco también la actividad que acompañan a nuestras ferias siempre. Intentamos mezclar música, intentamos mezclar teatro, intentamos mezclar actividades y este año, pues, se suma también a esos maridajes nuevos que hacen que sea una feria interactiva, divertida, familiar, no solamente venir a comprar libros, que también creo que es el mejor regalo que a nuestros hijos le podemos hacer. Primero un libro, después una tablet. Por lo tanto, aprovechen también en la época en la época tan cibernética en la que estamos hoy ahora, que el libro, la lectura, el folio y la tinta permanecerá para siempre y nunca podrá ser sustituida por las tables, ni por los jiblos, ni por las nuevas técnicas que son complementarias al libro, al folio, al papel y a la tinta. Y tenemos la suerte, además de tener un plantel de escritores y escritoras de alto estánden que vamos a tener la oportunidad de poder venir estos tres días no solamente a ver sus libros, sino a poder departir con ellos, a poder hablar de lenguaje, de literatura, de historia, de los entresijos que cualquier obra siempre tiene. Como antes dije, creo que tenemos un cartel este año espectacular que recoge muy bien lo que nuestra feria ha pretendido siempre. Que siempre se enmarca, como saben ustedes, haciéndola coincidir con el día 23 de abril, que este año, además, toca el domingo 23, que es el día que celebramos el nacimiento de dos escritores tan importantes como es Cervantes y Shakespeare. Dos estilos antagónicos, dos estilos de interpretar la lectura, la sintaxis y la semántica opuestos al 100%, pero dos péndulos fundamentales de la escritura, del arte y de los libros a lo largo de los últimos siglos. Y encima, todo esto es gratis, quiere decir, no hay que pagar entradas, no hay que reservar entradas, simplemente venga, aprovechen. Viernes por la tarde, 21, sábado 22, todo el día y el domingo 23 jornada de mañana hasta las dos. Creo que venir a nuestra villa esos tres días es un punto de encuentro con la cultura, es un punto de encuentro con nuestros libros y es un punto de encuentro de tener la suerte de poder personalmente saludar a estos escritores que vendrán por aquí a presentar sus libros y como antes dije al final a dar una charla, abrir un aula didáctica abierta de lo importante, de lo fundamental, de lo imprescindible que es leer. La lectura y la cultura hace a los jóvenes libres y debe ser un apéndice fundamental de cualquier municipio de España y por supuesto para el nuestro y dentro de las posibilidades nuestras lo fue, lo es y lo seguirá siendo siempre. Invitados quedan todos y todas viernes 21, sábado 22 y domingo 23. Buenos días y muchas gracias a todos y a todas.